Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su portal preferido www.noticiasaldia.com.mx También estamos transmitiendo en vivo en Facebook en transmisiones Noticias al Día Tenemos a su disposición también el Twitter, arroba Noticias al Día 1 Y las páginas de Facebook como La Cosa Lice y Twitter en Twitter, arroba Esago H-E-S-A-G-O Pues bueno, de nueva cuenta entramos a nuestro recién creado programa El pasado martes estuvimos aquí con un tema El jueves no pudimos estar por algunos compromisos que nos echamos a cuestas con anterioridad en Juárez Pero hoy iniciamos de nuevo, martes y jueves de 5 a 6 Su programa Quinto Poder, el poder de la opinión pública en las redes Y iniciamos enviando las condolencias a Javier Curiel y su familia Luego les anunciamos antes de entrar en la materia del programa del día de hoy Que el próximo jueves a las 5 de la tarde estará con nosotros el maestro Noel Orlando Jiménez Holguín Que es el coordinador de la Fiscalía Centro Este que va a venir con el súper interesantísimo tema del sistema penal acusatorio El nuevo sistema penal que incluso le han llamado la puerta giratoria Interesantísimo porque es un especialista en esa materia Eso es el jueves, el martes que viene, el martes primero de agosto Iniciamos con una serie de entrevistas de los productos crediticios Que maneja SOC CEUA Cuyo titular es el licenciado Carlos Barbosa Y va a estar aquí también informándonos sobre esos temas tan interesantes Entonces empezamos el martes con un programa que se llama sustitución de la vivienda Es un tema que en términos generales le permite disminuir el monto Ya sea el monto de su mensualidad o disminuir el plazo en el que tiene contemplado el crédito Y de ahí nos vamos a ir al crédito hipotecario puro Nos vamos a ir a factoraje, nos vamos a ir a arrendamiento Y el crédito simple para las pymes Va a estar sumamente interesante Es un conjunto de cinco entrevistas Que vamos a tener cada martes con el licenciado Carlos Barbosa Tenemos ya también la celebración en puerta de los 30 años de la birriería Anita Celebra 30 años de nacimiento Y pues esto será el 5 de agosto Les vamos a estar informando cabalmente de lo que suceda Fíjense que hace 15 días en compañía con el ingeniero Bernal aquí Tratábamos un tema escabroso Que es la de los productos milagro Platicábamos de un aviantax creo que se llama el producto Que provocó el fallecimiento de una señora jovencita Por ingerirlo Era un producto que se anunciaba como eficiente para adelgazar En aquel tiempo comentamos y dijimos que había tanta información en la actualidad Que debíamos estar pendientes de lo que consumimos Existe muchísimo mercado Muchos productos que dicen que le van a arreglar la vida Y realmente no lo hacen Y también comentábamos hace 15 días Pues que básicamente la buena alimentación Y el ejercicio son la base para llevar una vida sana En esta ocasión me permito presentar a Pedro Palacios Que nos viene a platicar de un producto en particular Que ahorita gracias a sus comentarios Vamos a ver como son a prueba de cualquier cuestionamiento Pedro buenas tardes, bienvenido Sí, muchas gracias licenciado Salais Encantado de estar con usted, gracias por la invitación Qué bueno, Pedro, platícanos de este Miren, porque yo intento siempre tratar de ser muy objetivo en estas intervenciones Yo tengo que decir que yo particularmente he probado el producto ProTandim Del que nos viene a hablar Pedro Y pues la verdad es que soy un testimonio viviente Y muy convencido de que este no es uno de los productos milagro O productos que venden nomás por vender Yo dejé muchos medicamentos Drogas como la morfina, la marihuana Así que imagínense cómo andaría yo Bastante bien loco para llamarlo así como debe ser Pero bueno, afortunadamente para mí Tuve la suerte de encontrarme a Pedro a través de una tercera persona Pero el caso no es ese, eso lo digo por la gente que me conoce Y porque quiero ser verdaderamente objetivo En la plática que nos vas a dar, Pedro Bueno, pues sí, muchas gracias Efectivamente, ahorita en el mercado hay Infinidad de productos que nos prometen mil y una cosas Desgraciadamente Las personas en busca de salud Pues consumen casi lo que sea Para recuperar su salud Yo les vengo a hablar de un producto Más que un producto es una tecnología Una tecnología que tiene más de 40 años de investigación Hecha por un científico de mucho prestigio Llamado yo de Macor Que no es ningún medicamento Realmente no es medicamento Es algo Es un producto, una tecnología Que hace algo en nuestro cuerpo Que activa algo en nuestro cuerpo Que porque así estamos hechos Dejó de funcionar aproximadamente a los 20 años Cuando se acaba nuestra etapa de desarrollo Hay una enzima en nuestro cuerpo Llamada NRF2 Que simplemente cumplió su función ahí ¿Qué hacía esa enzima? ¿Qué hacía esa enzima en nuestro cuerpo? Pues mantener activos los genes de supervivencia Mantener activos nuestras propias defensas Que el cuerpo tiene Hace que nuestro cuerpo genere antioxidantes Antiinflamatorios, antifibróticos Al dormirse esa enzima, NRF2 Pues el cuerpo ya no nos produce Y es cuando comienza nuestra etapa de envejecimiento Poco a poco Y cuando no hay quien combata Ese estrés oxidativo Las células oxidadas Lo van a desencadenar en Un exceso de estrés oxidativo Que a su vez desencadenan En todas las enfermedades crónico-degenerativas Que ahorita conocemos como diabetes Cáncer, hipertensión, glaucoma Y llámenle como quiera Cerca de 300 enfermedades Están asociadas al estrés oxidativo De nuestras células Mira Pedro, a ver si Nuestro productor puede ponernos La gráfica del estrés oxidativo En la que Se pueden ver Lo que Exactamente Lo que tú estás comentando Nos puedes platicar de esto Pedro Por favor Sí, como no Bueno, yo como decía ahorita El estrés oxidativo Aunque no es una enfermedad en sí Es la causa De cerca de De más de 250 enfermedades Cerca de 300 enfermedades Que son causadas por El exceso de oxidación Porque nuestro cuerpo Ya solo no puede combatir eso Nos han dicho Que utilicemos medicamentos Vitamina E Vitamina C Frutas, verduras Y es verdad que son antioxidantes Pero jamás serán suficientes Para combatir El exceso de radicales libres Que nuestro cuerpo produce Por el solo Hecho Por la simple razón De estar respirando Y de estar comiendo Nuestros alimentos Y la respiración nuestra Hacen un proceso Químico Bioquímico En nuestras células Que desencadenan Un exceso de radicales libres Que es lo que Oxida nuestras células Y es, repito Lo que causa Tantas enfermedades Que están haciendo estragos Y es que Hasta donde entiendo Y me has explicado Es precisamente La diferencia En Ahorita Estará con nosotros El doctor Rubén Ramos Que nos explicara Más de los radicales Y de la oxidación Pero me llamaba Mucho la atención Porque yo también decía ¿Cómo es que Sirve para todo Este Protandim? Y es precisamente La lámina Que acabamos de ver Que consiste En el fortalecimiento De las células Y Pues estamos Llenos De células Trillones De células Ahorita me corregirá El médico Si sí o si no Pero en todas partes La piel Incluso Que es un órgano Pues es Está conformado Por células Y El dato Que a mí Me impresionó Tanto Pedro Es el que me Comentas De El porqué Los perritos Los perros Tienen Una vida tan corta Mucho más corta Que un ser humano Bueno pues sí Los perritos Por el simple hecho De como respiran Como jadean Jalan mucho más oxígeno Que nosotros Y por lo tanto Producen mucho más Radicales libres Más estrés oxidativo Sus células Se llenan de estrés oxidativo Mucho más pronto Que nosotros Ahí hay una cierta relación De la vida Entre un perrito Y un humano Por el simple hecho De su respiración Es rapidísimo Como respiran así Varias veces En lo que nosotros Exhalamos E inhalamos Una sola respiración Pedro Si nos permites Vemos uno de los Videos que trajiste Que es El El video Donde una de las personas Un conductor Se presta A un experimento Donde se saca Sus análisis De laboratorio Toma Consume El protandim Alrededor de 15 días Se vuelve a sacar Estudios Y Los resultados Son los que vamos A ver Si podemos ver Ese video Por favor ¿Te gustaría tener Una oportunidad Para regresar El tiempo Con solo Unas cuantas pastillas ¿Quién no lo quiere? Admitamos que esto Está a la vuelta De la esquina Pero algunos científicos Se preguntan Si una nueva pastilla Que yo tome Puedo ofrecer Una vida más larga No parecería ser La fuente De la juventud Pero dentro De este edificio Insignificante Estoy a punto De convertirme En parte De un experimento Emocionante Una clase De conejilla De indias Estoy aquí En la Universidad De Colorado En Denver Para conocer Al doctor John McCord Un científico Con mucho renombre A nivel mundial Algo muy emocionante Lo que usted ha encontrado ¿No? Si Estamos muy emocionados Por esto Su más reciente Investigación Podría muy bien Desentrañar El misterio Del envejecimiento En sí A través De las décadas De experimentos Podría tener El potencial Para añadir años A las vidas De las personas Y posiblemente Prevenir enfermedades Crónicas Como el cáncer Diabetes Y enfermedades Del corazón Todo se centra Alredo De esta pequeña Pastilla amarilla Y para mí Inicia con un análisis De sangre Ellos quieren Checar mis niveles De algo llamado T-Bars Lo cual Es un indicador Aproximado De la edad actual De una persona T-Bars Puede identificar Una condición Conocida como Estrés oxidativo Una especie De medición Del desgaste De nuestros cuerpos El estrés oxidativo Algo similar Al oxidamiento De un motor No es algo bueno Malo para el cuerpo Provoca enfermedades Provoca enfermedades Y causa Un mal funcionamiento Al organismo Provocando Lo que llamamos Envejecimiento El problema De envejecimiento Comienza con los alimentos Que comemos Que nos aportan energía Cuando esas células Procesan esa comida Dichas células Liberan al mismo tiempo Toxinas químicas Son las que tú Conoces como Radicales libres Y reaccionan Con todos los componentes De nuestra célula Literalmente Bombardeándolas Millones de veces Por segundo Dañando Todas nuestras células El resultado Estrés oxidativo Y todos Nosotros lo tenemos El cuerpo Contraataca Con un sistema De defensas Produce dos Enzimas antioxidantes Catalase Y superóxido De ismutasa Cuya función Es la de eliminar Los radicales libres Antes de que estos Perjudiquen nuestras células Pero a medida que tenemos Más edad Algunos de estos radicales Libres o enzimas Causan estragos Durante mucho tiempo Los científicos creían Que las vitaminas Antioxidantes Como la C y E Los reducirían Pero no en realidad Desde hace unos 5 años Hemos visto que no son Herramientas Lo suficientemente buenas No son suficientemente Poderosas Pero esa pastilla Él dice Es lo suficientemente Poderosa De hecho Mucho más poderosa Después de tomarla Me acabo de convertir En parte de un Experimento científico Histórico Se llama Protandim Y las pruebas Tanto como ratones Como en humanos Han mostrado Que aceleran La producción De estas enzimas Benéficas En nuestros cuerpos Entre más enzimas Menos radicales Libres Si eso nos conducirá A una vida más larga Es algo que aún Es desconocido Todo lo que sabemos Es que esta preparación Disminuye El estrés oxidativo El estrés oxidativo Al igual que El envejecimiento No es una enfermedad Pero es algo Que acompaña Y está ligada A muchas enfermedades ¿Ha usted descubierto La fuente de la juventud? No lo diría De esa forma Pero quizá Hemos descubierto Algo Que nos dirá Mucho más Acerca de cómo Envejecemos Que pasa bioquímicamente Y posiblemente Cómo retrasarlo Aquí pueden ver La relación con la edad Normalmente El estrés oxidativo Medido por las tibars Se incrementa con la edad Pero en las pruebas Del Dr. McCord Tomando solamente Una pastilla De Prodantum Diariamente Invierte esa tendencia Para cualquier persona De cualquier edad Aún para personas De 80 años de edad Todos ellos son reducidos A un nivel de estrés oxidativo Que alguien podría esperar En un recién nacido O un niño ¿Regresará a los niveles De estrés oxidativos De un niño? Suena demasiado bueno Para ser real Pero Prodantum Funcionará conmigo Después de casi Dos semanas Ahora Es tiempo De conocer Mis resultados El Dr. McCord Calcula los números El resultado Mi nivel de estrés oxidativo Ha disminuido Dramáticamente 45% Es excelente Solo miren Mis resultados En la gráfica Antes Y después Lo que extrapolado Es el nivel Que verías En un bebé Recién nacido ¿Hemos regresado El reloj? Bueno Quizá no por fuera Pero muy en el fondo De mi célula Sí Por supuesto ¿Usted me sugeriría Que yo continúe Tomando ese suplemento? Por supuesto Bien Pues bastante interesante Y de esto Me llevo Varios temas Importantes Uno de ellos Es la disminución En los niveles De los análisis De laboratorio Que me consta Verlos De disminución En triglicéridos En antígeno Prostático Ácido úrico Glucosa Incluso El colesterol Y luego Dentro de este Andar Platicando contigo Y ver a la gente Que atiendes Pedro Este Ha habido Gente que dice No bueno A mí Yo no estoy malo Yo A mí no me pasa nada No necesito nada Sin embargo Este señor Comenta algo Bien interesante No necesariamente Tiene que verse Por fuera El resultado De lo que está Haciendo el protanding En mi organismo Sino por dentro Es Te habrá tocado Oír Los deportes Que ve uno El tenis El fútbol Y todo Y hablan De algún deportista Y dice No este ya está muy viejo Y estás hablando De 30 años Que es Es precisamente Es oxidación Ese envejecimiento Que tenemos Natural Así es Precisamente Nosotros como latinos O como mexicanos No tenemos la cultura De prevención La mayoría de las personas Acudimos a un médico Cuando realmente Estamos enfermos Esto que Estamos viendo Esta tecnología Este protanding Realmente no es ningún medicamento Ni es un producto milagroso Para ninguna enfermedad Para ninguna enfermedad Lo único que hace Quiero repetir Porque esto Lo único que hace No es un medicamento Es volver a activar Esa encimita Que está dormida en nuestro cuerpo Y volver a hacer Que nuestro cuerpo Haga lo que ya sabe hacer Y lo hacía Cuando éramos jovencitos Cuando éramos niños Es lo único que hace El resultado de eso Al atacar la raíz De la enfermedad Al liberarnos O reducirnos El estrés oxidativo Por nuestras células Al estar sanas Funcionan mucho mejor Y eso es lo que pasa Lo que pasa Que muchas enfermedades Se comienzan a revertir Pero Las que no Las que no se revierten Es prevenir No necesitamos estar enfermos Ni esperar a envejecer O a estar enfermos Para tomar esto Al contrario Si queremos envejecer Con calidad Deberíamos tener La cultura La prevención Y afortunadamente Ahora existe esto Que quisiera resaltarlo De una manera Muy muy enfática Es lo único Que hay en el mundo Que active de manera natural La NRF2 Es lo único Que hay hasta ahorita NRF2 Hasta los jovenazos Como yo Recomiendas que la tomemos Claro Ahorita que decías Que los deportistas Un deportista Cuando hace mucho ejercicio Genera mucho más Estrés oxidativo Que de una manera normal Es cierto El exceso de esfuerzo Y su respiración Genera mucho más Estrés oxidativo Pedro ¿Cómo sé yo Que no me estás cuenteando Y que no eres Del grupo De los que vienen A decirme Que esto Es la solución A todos mis problemas Que puedo Digo Supongo yo Que le puedo preguntar A mi doctor Si puedo consumir esto Por supuesto Esto me gusta mucho Esta pregunta Porque Si es cierto Que hay muchos productos Y yo le digo A cualquier persona Sabes que Yo te vengo A traer una información Soy un mensajero Que te traigo Una información Muy valiosa Pero no tienes Que creérmela Pero no tienes Que creerle a nadie Pero si tienes Casi la obligación O date la oportunidad De investigar Donde hay respaldo Científico Del producto Que te platiquen Nosotros tenemos Respaldo de terceros Infinidad Muchas universidades De Estados Unidos Y otras partes del mundo Que fungen como laboratorio Han respaldado Todo esto Han hecho sus estudios Pero algo más Cuando yo estoy frente A un médico Una persona de ciencia Y le digo Doctor Todo esto Todo esto Que le platico De Prutanding Está respaldado En la biblioteca Pública de medicina De Estados Unidos Donde los médicos Consultan Para que sirve Tal o cual cosa Nos metemos A esa página Que se llama Pum De pública Med De medicina Punto Gov Con V De government De Estados Unidos Y ahí Podemos teclear La palabra Prutanding Y van a salir Todos los estudios Que hay Y lo que hacen Con cada una De las enfermedades La UNAM De aquí Ha dado Su aval En muchas de las enfermedades Como el Parkinson Como el Alzheimer El IMSS Ya le hizo estudios La UAM De aquí de México O sea que ya No nomás en Estados Unidos Hay estudios Sino en muchas partes del mundo Entonces La página Que nos puede dar Mayor respaldo Dijimos es P de Pedro U de Uva B de Burro M de Mamá E de Ernesto D de Dedo Punto G De gato O de Oscar Y V Correcto Es correcto Este Pedro Esto lo consigo En donde Yo ok Ya me convenciste Ya consulté La página Del pubmed Punto gov Ahora quiero probar Me dice mi doctor Que no tiene ninguna Contraindicación Este tomando Lo que este tomando Yo Ya quiero Juntarme con el Protandim Que debo hacer Bueno Esto Una farmacia No no Esto Se distribuye únicamente Por distribuidores Independientes Nosotros no somos Empleados de la Evanta Somos distribuidores Y la verdad Nosotros quisiéramos Tener muchas más Personas que nos Oigan a distribuir Es tan valiosa La información Y es tanta La necesidad De salud Que hay Que hay En las personas Que la mayoría De la gente Ignora esto En México Habemos alrededor De 1300 personas Llevando este mensaje Necesitamos mucho más Para los 120 o 130 millones De mexicanos que vemos Y muchos Con necesidad de salud Nosotros quisiéramos Que mucha gente Nos ayudara A llevar este mensaje Esto no lo vamos A conseguir una farmacia En un supermercado Es así De persona en persona Solo a través De los distribuidores Independientes Que en este caso Si me permites Dar los números De teléfono De las personas Que en este momento Ya son distribuidores Independientes Así es Tú mismo Pedro Palacios Muñoz Despacito Para que A quien le interese Tenga la oportunidad De anotarlo Es 625 589 0362 Doctor Rubén Ramos 614 487 5523 César Alonso Palacios 625 1046 421 Jaime Hermendariz 614 614 181 9139 Mercedes Bencomo 625 11 11 794 Juan Marrufo 625 83 727 26 Y Soco Estrada 614 161 29 44 Más delantito Más adelante Les volveremos A dar Los teléfonos Pedro También si me permites Vamos a ver Un video Técnico De la explicación De este Producto Si nos lo pueden Poner Por favor Omar Hola te habla Rosa Maldonado Y en este video Quiero explicarte La ciencia Extraordinaria Detrás del producto Protandim NRF2 Para explicarte eso Quiero que entiendas Que en cada una De nuestras células Nosotros tenemos Más o menos 25 mil genes Pero de esos 25 mil genes Hay 500 Específicamente Que tienen una función Bien importante Porque son genes De supervivencia Son genes Diseñados Para defenderte Y para producir Todo lo que la célula Necesita Para mantenerse Sana y funcionando Saludable Entre ellas Estos genes Producen Enzimas antioxidantes Extraordinarias Dentro de tu célula Producen también Genes Antiinflamatorios Y producen O son ¿Verdad? Dentro de esos 500 Genes Antifibróticos También O sea Genes que producen Enzimas antioxidantes Genes Antiflamatorios Y genes Antifibróticos Estos 500 Genes de supervivencia Básicamente Controlan Todo lo que Estos Usan Ahora El problema Está en que Más o menos Después de los 18 A 21 años De edad Lo que se comunica Con esos genes Para mantenerlos Funcionando Deja de hacer Su trabajo ¿Cuál es ese elemento? El NRF2 Esta proteína Es la que Se encarga De comunicarse Constantemente Con esos genes De supervivencia Para que se produzcan Todas esas sustancias Que tú y yo Necesitamos Al dejarse de comunicar Los genes Se van a dormir Se ponen Dormant En inglés ¿Verdad? Que es No es otra cosa Que se acuestan a dormir Dejan de hacer Su trabajo Y entonces Pues por supuesto Empieza a subir El estrés oxidativo O la oxidación Que es destructiva Totalmente Y es lo que te lleva A enfermarte Más de 250 enfermedades Se relacionan a esto Y obviamente Pues la inflamación Y la fibrosis Empiezan a crecer Dentro de tu cuerpo Hasta el punto De ocasionarte La muerte Entonces No existía Hasta ahora Nada Que de forma Herbolaria Pudiese otra vez Activar El NRF2 Para que estos genes Que se habían Acostado a dormir Se despertaran otra vez Para defenderte Entonces Hasta ahora Habíamos tratado De contrarrestar esto Con la industria De los antioxidantes Una industria De 42 billones De dólares Pero el problema Es que los antioxidantes Trabajan el estrés oxidativo De uno en uno O sea Cada molécula De antioxidantes De los que te tomas De frutas y vegetales Como el noni El goye El azahí El resveratrol Trabajan la pelea De uno en uno ¿Sabes qué pasa? Cuando se prende El NRF2 Y se producen Tus propias Enzimas antioxidantes Que los genes Tuyos mismos Las producen Catalasa Superóxido De smutasa Glutatión Y otras Estas enzimas Pelean Por cada una De ellas Cada molécula De cada una De ellas Contrarresta Un millón De radicales Libres Un millón De oxidantes Por segundo Cada segundo Cada hora Cada 24 horas ¿Sabes qué? Con ningún antioxidante Que existe en el mercado Se puede lograr esto Es imposible Solamente Despertando el NRF2 Y despertando los genes De supervivencia Es que esto Se podía lograr El único producto Que existe En el mundo Capaz De hacer esto De forma natural Sin efectos secundarios ¿Verdad? Y probado clínicamente Se llama Protandim El sinergista Del NRF2 Por eso es que esto es Antes de Protandim Y después de Protandim Aquí se marcó la historia Estamos viendo vidas Cambiando Y lo que falta Es impresionante De aquí en adelante Esto es histórico Fíjate que Verdaderamente impresionante La cantidad De Antioxidantes Que combate Las estadísticas Que maneja esta mujer Y me quedo Con La impresión Del primer video Donde le preguntan Al Al científico John McCord Que si está descubriendo La fórmula De la eterna Juventud Y dice No Simple y sencillamente Me atrevo a decir Que la gente Puede vivir Con mejor calidad De vida Dure lo que dure Fíjate que Uno de mis jefes Aquel hombre Poderoso Fuerte Me tocaba Verlo En la misa A las 8 de la mañana Para conocimiento Ustedes Si voy a misa A las 8 de la mañana Los domingos Y Iba Empujado En una silla De ruedas Por su enfermero Con la cabeza Agachada Y soltando Una sustancia Que le podemos Llamar baba Y dices tú O sea Esta es La calidad De vida Que quiero Pues simple Y sencillamente No O sea Si vivo 60 70 65 80 Años Pero Vivirlos Con la calidad Que debo Tenerla Y que nos Está Anunciando John McCord No Pedro Pues si Efectivamente Mi licenciado Yo sé que El tiempo Es muy poco Para decir tantas Cosas Pero yo quiero Agregar algo Que a mi Se me hace muy fuerte Decirlo Pero el año Pasado La universidad De Washington Decía Hace esta declaración Dice que estamos Ante uno de los Avances terapéuticos Y preventivos Dice Más Extraordinarios De la historia De la medicina Con la activación De la NRF2 Y lo que decía ahorita El video que vimos Al principio Es un video Que tiene 11 años Es un video Del 2006 Decía Ha descubierto La fuente De la juventud No Pero vamos a ver Que vamos a hacer Para envejecer De otra manera Y el año pasado Los primeros días De julio Del año pasado El instituto Antienvejecimiento De los Estados Unidos Hizo una declaración Después de haber probado Durante muchos años Muchos productos Hierbas Plantas Medicamentos Etcétera Y agregó Protanin A sus pruebas Y hace una declaratoria Claro Hace un año Donde dice Que el único Producto Que nos pueda Una esperanza De vida mayor A un 7% Más Es el único Que de manera natural Nos puede alargar La vida En un 7% Más Esto No es la empresa Light Vantage Son terceros Son Gobierno Son institutos Que han hecho Investigaciones A lo largo Entonces Cuando decían Descubrir la fuente De la juventud No Pero vamos a ver Si podemos envejecer Mejor Y hoy se sabe Que vamos a envejecer Con mucho mejor calidad Si definitivamente Digo Hay un gran respaldo De lo que nos estás Platicando Es bien interesante Que se haga La información Sumamente transparente Que se dé acceso A esas páginas No solo La de la página oficial De la salud De Estados Unidos Si no Le pueden poner Protandim En internet Ahora que Es tan fácil Accesar a la información Y van a tener Ahí las referencias Los respaldos De las universidades Que han hecho Los estudios Pertinentes Para Al respecto De este Producto Así es Algo más Que nos quieras Comentar Pedro Tenemos Las intervenciones De Jaime Armendariz Del doctor Ramos Enseguida Pero antes De eso Que nos quieras Comentar Algo más Que nos esté Pasando Le deseo agradecer Para mí es Un gran placer Yo siempre Que puedo Llevar este mensaje Me siento muy satisfecho Independientemente De cómo tome La persona Que me está escuchando Cómo tome el mensaje Si la persona Que escucha este mensaje Lo ignora O lo valora O lo analiza O se da la oportunidad De investigarlo Genial Pero yo siento Que tengo una obligación moral Por todo lo que he visto No por lo que hemos dicho Que hay pruebas Sino por lo que hemos visto En tantas personas Que les ha cambiado Su vida en salud Para mí es importantísimo Y emocionantísimo Puedo llevar este mensaje A una o a mil personas Muchas gracias Yo quiero comentar Al inicio Les dije Que trataría de ser objetivo No me quiero meter mucho Pero sí Miren Es tan bonito A acercar a la gente Un poco O mucho de salud Que yo La persona Que por su conducto Tal vez tú lo mandaste A el producto Pero por el conducto De él Llegó a mí El protándim Le digo Oye Yo te voy a hacer No solo una estatua Sino lo que sigue Y quiero Yo también Pensar Que es la misma satisfacción De recomendarle a alguien Un producto como este Para hacerse Llegar La salud Correspondible Y definitivamente No hay mejor pago Que la satisfacción De ayudarle a alguien Y cuando es en salud No podemos jugar con la salud De veras Investigen esto Analicen Si no lo echan a la basura No lo crean Pero si analicen Es lo que les puedo decir Es un placer Gigante para mí Lo agradezco mucho La conquista Tener mucha oportunidad De decirle a la gente Hay esto Hay una esperanza Más de vida No terminaríamos Nada más Con los testimonios Que nos han tocado Ver Y realmente Pues podríamos Pasarnos Tres, cuatro horas Aquí Comentando eso Pero pues bueno Aquí está la información Como dice Pedro Yo te la traigo Tú sabes Si la usas Y antes de pasar Al siguiente segmento De hacer nuestra pausa Les recuerdo Los teléfonos De los distribuidores Independientes Pedro Palacios 625-589-0362 Ojalá y tenga papel Y pluma Rubén Ramos 614-487-5523 César Palacios 625-104-6421 Jaime Armendariz 614-181 91-9139 Meche Bencomo 625-1111 794 Juan Marrufo Que no ha podido Acompañarnos Ahorita todavía 625-83 727-26 Isoco Isoco Estrada 614-161-2944 Pedro Pues muchísimas gracias Por tu participación Usted No se vaya Por favor Enredese Con nosotros Muchas gracias No se vaya No se va No se va No se va Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para tratar de comprender un poquito más lo que Pedro ahorita nos comentaba, ya pues en voz de un especialista en esto. Médico, ¿cómo es, cómo nos describirías tú la oxidación, el envejecimiento, los radicales, si es que son en su conjunto las tres cosas que hay que mencionar? Sí, buenas tardes. Mucho gusto en estar aquí con ustedes. Entonces, definitivamente se ha hablado mucho de la oxidación. También, meramente el proceso oxidativo se puede decir que es un envejecimiento y un deterioro de la materia. Natural, normal. Se puede decir que es natural. No hay poder humano que lo detenga. Por el uso y por el tiempo de uso. Comer, respirar, nos decía Pedro, te oxidas en una forma natural, normal. Efectivamente. ¿Qué más? Nosotros, el trabajo mismo y la vida misma, nosotros para entender un poquito más esto, vamos a hablar de que el ente humano está hecho de materia, son llamados bioelementos, elementos importantes para nuestra formación. Y definitivamente todo el cuerpo humano está formado por células, cada uno de los tejidos, cada uno de las partes del cuerpo humano, cada uno de los órganos están formados por células. Y estas células están formadas por materia, materia importantísima llamada bioelementos, que muchos los conocemos como son las proteínas, las grasas, los carbohidratos, el agua, el oxígeno, los electrolitos, incluso el ADN está formado por carbono, hidrógeno, nitrógeno. De los cuales el momento mismo de nosotros de nacer se dice que empezamos a envejecer y tenemos una serie de trabajos muy grandes para desarrollarnos, para formarnos, para integrarnos hasta llegar a la etapa de madurez donde el cuerpo ya ha trabajado bastante. Y dentro de eso tenemos, en esencia, se podría decir que un desgaste natural y aquí entra lo que es la oxidación. La oxidación… Sí, para entender más o menos lo que nos explicaba Pedro, yo decía, porque en alguna parte leí, no tengo la certeza que tenemos trillones de células. Y no sé cuál sea el dato, pero entiendo que una célula normal cuando estás todavía en desarrollo, que es una célula fuerte, pasa con el óxido, los radicales, dime si estoy bien, a ser una célula deteriorada, más frágil que una célula en desarrollo. Es por eso que al estar las células en todo el cuerpo, este producto que nos platica Pedro, pues viene a ayudarnos en prácticamente 250 enfermedades, nos decía Pedro. ¿Así es? Bueno, definitivamente al hablar de la oxidación, es un proceso de deterioro, el óxido, les decía que cualquier materia se oxida tal y cual como lo vemos en un fierro, que se moja y se llena de oxígeno y se empieza a desgastar y a destruir. El cuerpo humano se mantiene estable durante mucho tiempo en un pH de 7, cuando tendemos hacia menos de 7, vamos a vasificarnos y cuando aumentamos el pH arriba de 7, nos vasificamos. Y se mantiene estable en 7 porque nuestro cuerpo, nuestros elementos de eliminación, nuestras defensas y todo eso, nos permiten mantener estable el pH y esa oxidación. Los radicales libres al estar haciendo combinaciones con toda la formación de células y todo eso, llega un momento en que la misma célula batalla para trabajar. Imagínense ustedes el acúmulo de partes oxidadas en las paredes celulares que no permite adecuadamente la entrada y salida de nutrientes y desechos y que no hay la elasticidad, no hay la fuerza, sino que ya está un herrumbre celular. Y nuestras células por ejemplo del riñón y de la piel para eliminar todos esos elementos también ya batalla. Eso se puede decir a grandes rasgos como un entendimiento de lo que es la oxidación. Nosotros aprovechamos el oxígeno pero a través del tiempo no lo podemos aprovechar adecuadamente precisamente por los elementos oxidativos y es donde entra lo que es los elementos antioxidantes. Muy bien, no sé si quieras agregar algo más médico, como dicen los conductores de de veras, nos está alcanzando la guillotina del tiempo en televisión, es terrible. Bueno, perdón por el teléfono, simple y sencillamente también hace falta agregar un poco acerca de la experiencia, yo soy un poco escéptico en este tipo de medicamentos, siempre los estudio, los analizo y trato de ver la realidad y de que no sea algo que pueda afectar al cuerpo humano en lugar de ayudarlo. Dentro de mi experiencia con mis pacientes que les estoy adjudicando el protándin, sí veo una mejora adecuada y rápida que eso es lo que más llama la atención, donde en un momento dado los pacientes se deciden porque no estamos esperándonos semanas o meses o múltiples tratamientos para ver una respuesta adecuada. No más agregarles y despedirme y gracias por esta presentación. Muy bien, bueno pues ya tienen ahí la intervención, la técnica específica de alguien que sabe de esto, que es un especialista en salud y que nos recomienda este producto. Rápidamente hacemos una pausa, no se olvide de enredarse con nosotros, viene Jaime Armendariz a platicarnos de cómo hacer negocio con este producto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Tú ya eres cliente de Dish, pero si me recomiendas a César Palacios y a Juan Marrufo, no sé, no me acuerdo, pero tómenlo así, te regalo una mensualidad, algo así. Y entonces, pues creo que el efecto multiplicador de ese tipo de ventas es el futuro, pero de eso sabes más tú que yo, si gustas platicarnos. Sí, claro, pero en realidad has puesto un excelente ejemplo porque eso lo vemos prácticamente todos los días. O sea, nos bombardean de publicidad para que recomiendes a alguien y ganes. Aquí en ProTandim pasa algo muy, pero muy singular y muy especial, Heráclito. O sea, efectivamente hablamos de un multinivel, no debemos de hacerle ningún tipo de feo, al contrario, estamos hablando de una oportunidad de negocio que es única. Pero además hay que recordar, y esto es bien importante, Heráclito, empresas, y lo hemos comentado en corto, por ejemplo, lo más común que hemos comentado, cuánto están percibiendo en la actualidad los herederos, por mencionar a alguien de Mary Kay, ¿no? Pero también cuánto tiempo tardan esa compañía en lograr los niveles que actualmente tienen. Y varias más, ¿no? Algunas de las conocidas, pues, Anway, Herbalife, etc. Sin embargo, con un producto de la calidad como el ProTandim, la velocidad de crecimiento, sin exagerar, inaudita. ¿Por qué razón? Porque se va a posesionar del mercado a una situación de excelente producto, de unos excelentes resultados, y prácticamente la gente lo va a estar arrebatando, Heráclito. Entonces, con los multiniveles podemos nosotros tener una excelente oportunidad de negocio en virtud de que rápidamente lo estamos expandiendo por todas partes, lo estamos repartiendo, la gente lo está queriendo, la gente nos lo está solicitando, y es muy simple. Inclusive, hemos tenido problemas de envío por la razón de que son mucho más los pedidos que recibimos que la rapidez con la que lo estamos pudiendo hacer llegar a la gente que lo está haciendo. Entonces, para hablar un tantito de multinivel que de alguna manera es conocido, pues, alguien invita a una persona a que se una como distribuidor, y esta persona, a su vez, debe de invitar a más personas. O sea, con respecto a eso, es lo que todo mundo conoce. Sin embargo, la diferencia es, sin lugar a dudas, el producto que estamos nosotros ofreciendo. Sí, como lo comentaba Pedro en su intervención, pues sí, un excelente producto y probado. Yo, en un paréntesis, quiero mandarle una disculpa a María Lourdes González. Entonces, no alcancé a contestar la llamada, pero pues bueno, estamos en vivo. En cuanto pueda, me pongo a contestarle la duda que tenía una disculpa. Y sí, efectivamente, miren, hemos platicado muchas veces que este sistema del multinivel, efectivamente, imagínense cómo están los herederos de Mary Kay, de Abon, de todos esos que fueron multinivel en su momento, y que en aquel tiempo ellos tenían que andar de puerta en puerta. Ahora, con los avances tecnológicos, das un Facebookazo y llegaste a 5 mil personas en el momento en el que quieras. Entonces, hay varios bonos en esto, Jaime, que va desde la diferencia del precio, del costo y la venta, bonos por las mismas ventas, bonos por clientes preferentes, y un bono que nos platicaba Pedro, que se llama residual, que incluso tiene el carácter de que se puede heredar. O sea, una vez que llegas a determinado nivel, ya ese bono es para toda la vida y para tus descendientes y beneficiarios. Así es, estamos hablando del séptimo nivel. A partir de ahí, algo que no se había dado, o al menos está fuera de mi conocimiento, ya es heredable y eso es muy importante. Ahora, la cuestión del multinivel, la situación importante, porque esto es básico, en realidad a mí me encanta la idea del servicio de las ventas, porque estamos obteniendo evidentemente una ganancia, pero la situación con las ventas directas es muy simple. La fórmula es, tanto vendo y tanto gano. Sin embargo, en el multinivel, nosotros preferimos reclutar a personas que lo hagan por nosotros. Quiere decir, es preferible ganar poquito, pero seguro. ¿Por qué? Porque ya reclutamos una persona que a su vez ya reclutó a otros tantos, y así sucesivamente, por eso se llama multinivel, y de cada uno de ellos estamos recibiendo nosotros un bono, o como su nombre lo indica, ¿verdad? El residual. Entonces, muy importante, es un multinivel que tiene un auge por su crecimiento muy importante. Entonces, dentro de poco tiempo, va a estar posicionado esto a niveles, pues como lo dije hace unos momentos, realmente inauditos. Es una empresa muy prestigiosa, y pues que está en pleno desarrollo, creo yo también coincido con ustedes, que es el mejor momento para entrar en esto. ¿Cómo puedo ser distribuidor independiente, Jaime? Bueno, es muy simple, hay que acercarse con algunas de las personas que has mencionado, ahora creo, ya tienen los teléfonos, aunque sería igual bien volverlos a repetir por última vez, cuando menos, acercarse con nosotros, y nosotros le decimos la manera en que ellos pueden ser también distribuidores independientes. Pero es una fórmula muy simple, porque se manda vía internet, la solicitud, y en prácticamente cuestión de segundos, ya lo son. Muy bien, entonces, para terminar, doy de nueva cuenta los teléfonos de los distribuidores independientes, y Pedro Palacios, 625-589-0362, Rubén Ramos, 614-487-5523, César Palacios, 625-104-6421, Jaime Armendariz, 614-181-9139, Meche Bencomo, 625-1111-794, Juan Marrufo, 625-837-2726, Soco Estrada, 614-161-2944. Les agradecemos sobremanera su atención, les agradezco yo particularmente la exposición de Pedro Palacios, del doctor Ramos, de Jaime Armendariz, y pues les recuerdo que Quinto Poder pasa martes y jueves a las 5 de la tarde, y ojalá y enrédese con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.